Trozo de mi Andalucía Vuelva con sus colombinas, tierra llana, tierra cautiva La de las tres carabalas, la guapa, la más marinera De plata pinta la noche, el ambrado a la cena Vente a soñar conmigo, a vivir Sierra Morena Vuelva suena diferente, Vuelva de sencillamente Magia la de su fantango, rica en orillas de canto Vuelva suena diferente, Vuelva de sencillamente Magia la de su fantango, rica en orillas de canto Desde Ayamonte a Doña Ana, brilla una luz diferente Sobre esa aranita clara donde la ola se mece Atardeciendo su playa, me loco como encendío De leo viene la brilla, penetrando en los sentidos Un arzombre de pinares, cocina con felicidad Vuelva suena diferente, Vuelva de sencillamente Magia la de su fantango, rica en orillas de canto Vuelva suena diferente, Vuelva de sencillamente Vuelva suena diferente, Vuelva de sencillamente Magia la de su fantango, rica en orillas de canto Vuelva de sencillamente De la hermosa Andalucía Vuelva la rica capitán Que de la hermosa Andalucía Y que guapas son sus mujeres Y que bonita su bahía Y que buen fantango ella tiene